TIEMBLA Tiembla, tiembla el firmamento Cuando, cuando tú caminas Eres, eres gelatina En tus movimientos Sepárate el viento Tan corto tus pasas Tus ojos son brazas En el fuego lento Cuando tú pasas llenas de contento Tiembla, tiembla el viento Tiembla, tiembla el firmamento Negrona Siembla, tiembla el viento Tú me lo dices Tu movimiento, mamita Tiembla, tiembla el viento Siembla, tiembla el viento Siembla, tiembla el viento Siembla, tiembla el viento ¿Quién está el viento? ¿Quién está elja, tiembla el viento? ¿Quién está el viento? ¿Quién está el viento? ¿Quién está el viento? Yo me lo dices Y en tu cuerpo esto es un tormento de droga Y en tu cuerpo esto es un tormento de droga